Nueces de California, principales beneficios para nuestra salud. Las nueces de California resultan ser un alimento completamente delicioso junto a una textura crujiente de lo más característica. La verdad es que muy pocas personas pueden resistirse a ellas justo cuando la tienen delante. De hecho, se estima que en la California Walnut Commission, sede central de este famoso alimento, se llegan a producir casi 600 mil toneladas de nueces de California que después pueden exportarse hacia los cinco continentes del planeta. Hablando un poco de los orígenes de este fruto, cabe destacar que vienen directamente de los nogales, un árbol perteneciente a la familia de las juglandacaeas y que tiene más de 60 tipos esparcidos por todas las regiones de la tierra. El origen de esta planta se sitúa milenios atrás y ya se empezaba a cultivar desde entonces en toda Europa Oriental y Asia Central con el auge del imperio persa. Otro dato curioso sobre las nueces de California es que los griegos las denominaban comúnmente como el alimento de los dioses debido a su ligero parecido con el cerebro humano. ¿Qué beneficios nos aportan las nueces de California?. Ahora que ya hemos conocido en profundidad los orígenes y algunas curiosidades sobre este fruto seco, a continuación vamos a relataros cuáles son las principales ventajas que aportan para nuestra salud. Os recomendamos encarecidamente que pongáis toda vuestra atención a las siguientes líneas porque vais a cambiar la percepción que tenéis sobre estos alimentos, muy ricas en antioxidantes, las nueces de California son una fuente inagotable de antioxidantes de todo tipo. Esto significa que nos van a ayudar a fortalecer todo nuestro sistema inmunitario y provocarán que todos nuestros huesos, dientes y órganos crezcan más fuertes, sanos y estén menos expuestos a enfermedades víricas. También consiguen que luzcamos una piel más tersa y uniforme y que nuestro cabello recupere su brillo natural. Aportan todo tipo de vitaminas y minerales, dentro de estos frutos secos podemos encontrar también todo tipo de minerales como el magnesio, calcio, fósforo y zinc que resultan de lo más esenciales para fortalecer todo nuestro organismo y para conseguir una dosis de energía extra para afrontar el resto del día. Por su parte, las nueces de California son también una fuente de vitaminas del tipo B1, un elemento que fortalece nuestros músculos y fomenta la asimilación de la glucosa. Por último, las vitaminas del tipo B6 favorecen la producción de anticuerpos y resulta de lo más beneficiosa para nuestro cerebro. Alto contenido en ácidos omega 3 y 6, los ácidos omega 3 y 6 encierran multitud de ventajas para nuestra salud como ya os explicamos en otros artículos de NaturSan. En primer lugar, estos dos aceites naturales ayudan a reducir de forma considerable a reducir el colesterol en sangre. En este sentido, se recomienda su consumo para todas aquellas personas que sufren de obesidad y que por tanto están más expuestas a sufrir un infarto de miocardio. Por último, son muy ricas en proteínas, un elemento que también combate algunas enfermedades cardiovasculares. Algunas ideas para disfrutar de las nueces de California procederemos a cerrar este artículo para hablaros de las distintas formas con las que que podéis tomar estas nueces de California, completamente tostadas. Os podéis llevar un saquito de nueces de California tanto al trabajo como cuando salís a hacer ejercicio. De esta forma conseguiréis una mayor concentración y un chute de energía a veces tan necesario. Sobre nuestros panes para desayunar. Otra idea de lo más deliciosa para disfrutar de este fruto seco es simplemente moliéndolas con un mazo y esparcirlas sobre nuestra tostada de pan integral acompañada de queso fresco, una loncha de pavo y un chorreóncito de aceite de oliva. Completamente delicioso. No hay duda que los frutos secos son especialmente adecuados a la hora de mantener una alimentación tan sana como equilibrada, principalmente porque ayudan a mantener a raya los niveles de colesterol alto, los niveles de glucosa en sangre incluso son útiles a la hora de controlar la hipertensión. Y, de hecho, si existe un fruto seco que ayuda mucho a la hora de disfrutar de una mejor salud, y que complementa nuestra propia nutrición, esas son las nueces. Y, más concretamente, las conocidas como nueces de California. Y es que realmente hay muy pocos alimentos que, a nivel nutricional, sean tan completos como son las nueces de California, ya que solo un puñado de nueces consumidas diariamente nos ayuda a mejorar nuestra salud. Propiedades de las nueces de California, en resumen las nueces, y particularmente las nueces de California, son uno de los mejores y más adecuados frutos secos que existen. Por citar solo algunos sencillos ejemplos, entre otros aspectos, nos brindan los siguientes beneficios, son ricas en antioxidantes, como la melatonina y el seleño. Por tanto, ayudan a prevenir la aparición del cáncer y otras enfermedades crónicas. Ayudan a rebajar los niveles de colesterol alto, hipertensión y glucosa en sangre. Poseen un alto contenido en omega 3 y omega 6, grasas tremendamente saludables e indispensables para disfrutar de una mejor salud. Aportan vitaminas y minerales. Especialmente vitamina B6, ácido fólico, fósforo, menesio y cobre. Aportan proteínas de gran calidad, sobre todo arginina, que ayuda igualmente a luchar contra las enfermedades cardiovasculares.